¡Suscríbete! 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 El veneno del escorpión en mi sangre Bebí la ponzoña de la octanjésima bestia Subió por mis piernas, mi garganta y mi lengua Un sopor afiebrado regó mis arterias Soy un sobreviviente, el infernal, un pillazo Como mil avispas sentí la punzada Me iba a la muerte llamándome, llamándome, llamándome El final, el final, el final del viaje Por eso mami, 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 trátame con cariño Junté con tu sueño, junté con cariño Junté con dolor, junté con tu amor Tengo el veneno del escorpión en mi sangre En mis caminos, junté la tierra que llevo en mi mugre Conocí el dolor, el amor, el egoísmo y la hermandad Aprendí de los de arriba guitarra De los humildes hadas también La sumisión de Babilón Coca-Cola, cocaína y televisión De la selva rebelde Que para todos, todos, para nosotros, nada Por eso mami, mami, trátame con cariño Trátame con cariño, yo Tengo un dolor, por eso mami, trátame con cariño Tengo el veneno del escorpión en mis años Tengo el veneno del escorpión en mis años Y pakai Música 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 Sal y coge el caballo bueno cuando llegue tu oportunidad que solo una en la vida no te vaya a equivocar Pero si coges el malo trata tiempo de cambiar Márchalate mientras puedas no te dejes derrotar Déjalo y sigue tu andar que si te alcanzas tienes que trompar Música 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 No te vayas a equivocar, y no es que yo te quiera que haga consejo, no te vayas a equivocar, pero salí con el caballo bueno, no te vayas a equivocar, anda sigue tu rumbo pa' la gente, no te vayas a equivocar, no dejes pasar tu oportunidad, no te vayas a equivocar. Hola, son 5 minutos, ¿está ya lo van bien? Barbaquito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Manteniendo siempre la esencia y está dentro nuestro por siempre Hermanos y hermanas, les queremos decirles que se preparen la garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido, la comida. Hermanos y hermanas, les queremos decirles que se preparen la garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. Siempre comemos con hambre, siempre comemos con hambre. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. La garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. Garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. Garganta y ya estar listo ya lo que les habíamos prometido. ¡Robo al banco! ¡Robo al banco, robo al banco, robo al banco, robo al banco. Cinco quincenas fueron de entrada y salida del transporte de valores cronómicrado al día ¡Uh! ¡Yo me duele bien! ¡Sigo el sillón para mí! ¡Vale, me duele! ¡Roba el banco! 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 No juego al loto, juego a la vida, yo vola, bailo a la bohemía, adrenalina visceral organizada contra Babilón No juega el loto, juega la vida, yo vola, baila a la bohemía, adrenalina visceral organizada contra Babilón ¡Al suelo! ¡Al suelo! Para se formar um quilombo que necesita bastante lejos, y un sitio llamado Capoeira. Capoeira era lo que? Capoeira. 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 Capoeira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.